¡Suscríbete! 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 El escritor destacó que un premio, como el que acaba de recibir, exige una mayor responsabilidad para seguir plasmando en páginas en blanco historias nuevas, pero sobre todo llenas de honestidad. Un escritor siempre tiene que estar buscando caminos nuevos en lenguaje, en estructura, cómo variar su propia escritura, no quedarse congelado, siempre repitiendo lo mismo. Yo creo que en la vida y en la literatura todo se acaba cuando uno pierde la curiosidad. La curiosidad es lo que mantiene fresca la vida. El premio Cervantes significó para Sergio Ramírez un segundo aire y consideró que el silencio que se manifiesta en su país natal ante este logro, como el primer centroamericano en obtener un premio de tal magnitud, es prudente. Ramírez, de 75 años, fue vicepresidente en Nicaragua de 1985 a 1990 y su participación en la Revolución Sandinista está recogida en su libro de memorias, Adiós Muchachos, publicado en el año de 1999. La obra de Ramírez incluye numerosos ensayos, cuentos y novelas como Castigo Divino y Reconocido en 1990, Margarita está linda, Lamar, premio Alfaguara de Novela en 1998 y Casa de las Américas en el 2000, y un baile de máscaras premiado en el año de 1998. Fabián Sánchez, C7 Fil. Continuando con información, Krause destacó que la obra de Mariano Otero sigue siendo relevante y sus aportaciones se mantienen vigentes, por lo cual en Fil se desarrollarán una serie de actividades en su memoria y presentarán diversos volúmenes que destacan su legado. La Fil fue ahora el escenario para homenajear a José Mariano Otero Mestas. En una actividad conjunta, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaron el homenaje al jurista mexicano en el marco de la celebración de los 200 años de su nacimiento. Enrique Krause fue el encargado de dictar una conferencia en la que destacó la labor de uno de los jaliscienses más importantes del país y su legado, como es el amparo. Otero vivió su era política por apenas ocho años, ya que murió a la edad de 33 años. Sin embargo, su paso por esta fue prolífero. Fue muchas cosas, representante popular, diputado constituyente, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, alcalde de la Ciudad de México, fue el principal ideólogo de nuestras garantías individuales y, junto a Manuel Cresencio Rejón, el creador del moderno juicio de amparo. Señaló que se debería en la actualidad recobrar la buena senda de la moderación, el apego estricto a las leyes y la tolerancia que predicaba Mariano Otero, ya que expresó, hay una elección frente a Trump, tener la fuerza, buscar aliados y permanecer unidos. A la conferencia asistieron importantes personalidades del mundo de la política, entre los que se encontraban el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, y la secretaria de Cultura, Miriam Vachez. Georgina Flores Venegas, C7FIL. Me da mucho gusto recibir a nuestra primera invitada del día de hoy, se trata de Beatriz Rivas, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a hablar de su novela Jamás Nadie, que es una historia basada en una realidad aterradora y que de cierta manera sigue sucediendo, ¿no? Efectivamente, la novela está basada en un acontecimiento que yo no conocí, creo que muy pocos mexicanos lo conocen, que es el genocidio de casi todos los chinos que vivían en Torreón en 1911. La novela es a partir de un personaje que se llama Yanche, que viene a los 14 años a México a alcanzar a su padre, a su primo y a su hermano, tiene una lavandería, trabajan, viven en paz, como todos los chinos en Torreón. Y en 1911, cuando entran los maderistas a Torreón y huyen los federales, la población enardecida con todo lo que está pasando, con las revueltas, aprovecha ese momento de confusión para asesinar a casi 400 o más chinos de los 500 que vivían ahí. Y fue además una masacre muy cruel, los torturaron, fue un hecho espantoso, violento. Y me causó mucha sorpresa, primero porque no lo conocí y segundo porque somos muy buenos para quejarnos de cómo tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos y dicen que somos muy lindos con los extranjeros. Y resulta que no, que masacramos a los chinos en Torreón y que en esa época no fue un hecho aislado, el problema es que era un hecho, digamos, del Estado. Había muchos gobernadores, muchos presidentes municipales, alcaldes que estaban abiertamente en contra de los chinos, empezaron a hacer muchas leyes en contra de los chinos. Por ejemplo, si una mexicana sexada con un chino perdía la nacionalidad y así muchas leyes más no los dejaban acceder a la política, en ciertos lugares les prohibieron que entraran a los restaurantes y a los museos. Y empezaron a decirle a la gente que no comprarían sus tiendas, que eran una invasión nociva para nuestro país. Digamos que es el mismo discurso que oímos hoy en día en Trump o en los partidos neonazis en Europa en relación a la migración. Y que es algo que sigue sucediendo y que, como te decía, está esa incongruencia en muchos mexicanos, que nosotros nos quejamos de cómo nos tratan y nosotros damos ese trato incluso a nuestros vecinos de Centro y Sudamérica cuando visitan nuestro país. Efectivamente, de 2010 para acá han desaparecido 120 mil centroamericanos en México. Es una cifra espantosa, no sabemos dónde están, no sé si han traficado con ellos, hay tráfico sexual, hay tráfico también laboral con los centroamericanos que pasan por México. Entonces, sí es el colmo que nos quejemos, digo, hay que quejarnos. Pero siento que este libro puede servir como un espejo, decir, bueno, los mexicanos así somos, esto hicimos y esto seguimos haciendo, que es lo peor, ¿no? La importancia también de valernos de la ficción para abordar un suceso que es parte de nuestra historia y que me parece también lamentable que muchos de nosotros lo ignoremos, que ni siquiera tengamos conocimiento de él, que no se enseñe en las escuelas, ¿no? Que no nos hablen de esto que sucedió en nuestro país y que es parte de nuestra historia, nos guste o no. Bueno, de hecho el gobierno se encargó de negarlo muchos años. Cuando el gobierno chino protesta por este genocidio, lo primero que hace el gobierno es decir no es cierto, no sucedió. Y con tantas pruebas, porque incluso había fotografías, hay una fotografía muy famosa, obviamente en blanco y negro de una carreta con todos los cuerpos de los chinos masacrados. Entonces el gobierno mexicano dice, ok, sí, sí pasó, lo reconoce, pero los chinos tuvieron la culpa porque ellos dispararon primero. Los chinos no tienen ni por qué disparar, no están metidos en el conflicto. Entonces es lamentable que no se haya reconocido, pero lo más lamentable es que hoy sigamos llegando muchas veces esto y sigamos pensando que somos un pueblo que acoge a los migrantes. Tal vez acogemos a los blanquitos de ojos azules o verdes porque además somos muy racistas. Claro. Y somos también profundamente clasistas, no solo con los extranjeros, lo peor es que somos racistas y clasistas con nuestra propia, nuestros propios indígenas, nuestros propios descendientes de africanos. Claro, de nuestra cultura, nos quejamos de la supremacía blanca y a veces actuamos peor que ellos. Exactamente, exactamente. Y bueno, aquí vamos a ver cómo los personajes que pertenecen a esta familia, cómo ellos huyen buscando una vida mejor, ¿no? ¿Y qué es con lo que se encuentran? Con un desenlace, pues que no. Efectivamente, vienen de Cantón. Cantón, en esa época estaba pasando una sequía impresionante, había hambruna. Ellos se dedicaban a hacer licor de arroz, dejan de, nadie les compra licor de arroz. Entonces vienen a buscar mejor fortuna y además era gente honesta, abren su lavandería. Y cuando llega Jan, porque Jan tenía 14 años, cuando cumple 15, el papá le hizo así, ya no puedes venir a alcanzar y él se sentía feliz porque ya era como adulto. Y un año después ve cómo asesinan a sus tres parientes. Él logra esconderse, era muy joven y muy delgadito, muy elástico, se logra esconder. Pero ve este asesinato. Entonces además le queda esta culpa del superviviente, es decir, ¿por qué no me mataron a mí también? ¿Por qué no los pude defender? ¿Por qué no pude hacer nada? La novela huye a Mexicali, en Mexicali se establece 3, 4 años hasta que otra vez tiene que volver a salir por otro acto de racismo que no voy a contar porque es parte ya de la novela. Y acaba viviendo en la Ciudad de México, que es, digamos, tal vez por ser la capital de la República, un lugar un poco más abierto, un poco más tolerante con los extranjeros, un poco más liberal. Y es la historia, la novela tiene como tres partes, que se van conjuntando en capítulo 1. Bueno, es ya la historia de Jan Shee, desde que sale de Cantón hasta que muere en México. Y la historia de Mía, Mía es su hija, que digamos que representa a toda esta generación, esta primera generación de hijos de migrantes que ya nacen en el país, pero que no acaban de sentirse ni mexicanos, ni chinos, o los migrantes hijos de mexicanos, no, que nacen en Estados Unidos y que a veces ni siquiera quieren hablar español porque quieren sentirse parte del país que los acogió. Entonces, es la otra historia. Es una mujer que hoy tendría 67, 68 años, hija de Jan, y nos da este punto de vista, no solo femenino, sino este punto de vista de una mujer que ya nace en México y cómo ve a su padre que aparentemente rechaza todo lo que es chin. Qué importante reflejarnos en este espejo, ¿no?, para ver las cosas desde otra perspectiva. Efectivamente. Es muy valioso lo que estás compartiendo y es muy valioso también, como lo mencioné hace un momento, pues la ficción, ¿no?, para... es necesaria para abordar temas. Yo creo que es el mejor camino. Yo creo que si hubiera sacado, bueno, primero no soy historiadora ni estoy calificada, pero si hubiera sacado un ensayo de este tamaño sobre el genocidio de chinos, tal vez lo hubieran leído en alguna universidad, no sé, 100 personas. Lo maravilloso de la novela es que yo creo que es el mejor vehículo, no solo para informar, sino para abrir los ojos de la gente y para meterles las preguntas más fundamentales. Yo creo que después de esta novela, más que certezas, a mí lo que me gustaría es que los lectores empiecen a hacer muchas preguntas. Muchas preguntas referentes a si son o no tolerantes, si vivimos en un país tolerante, preguntas sobre todo referentes a los prejuicios. Yo estoy casi segura que todos nosotros, incluyéndonos tú y yo, en algún momento dado hemos tenido un pensamiento prejuicioso. Claro, a veces es, sí, pero no. Claro, pero aparte es tan bien natural. A mí me tocó un día subirme, digo, hasta me da pena decirlo, pero me tocó un día subirme en un avión y a mi lado venía un musulmán con su mochila. Y dije, híjole, a ver si no es un terrorista y trae una bomba. Y después yo dije, ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿Cómo puedo ser tan prejuiciosa y generalizar algo? Yo obviamente ni traía bomba ni nada, era un señor común y corriente, pero yo creo que todos tenemos este tipo de pensamientos y de prejuicios contra los que hay que luchar. Exacto, pues Beatriz Rivas, jamás nadie, bajo el sello editorial Alfaguara. ¿Qué presentas hoy mismo, Beatriz? Lo presento hoy, ojalá nos acompañen, a las 5 de la tarde en el Salón 2. Tengo el privilegio de que me presente Sergio Ramírez, de quien hablaron hace un momento, que es el nuevo premio Cervantes. Y Marwan Soto Antaki, que además de ser un gran amigo, es hijo de Ikram Antaki, que es migrante, fue una migrante siria. Entonces, él está muy metido en el tema de la inmigración, porque finalmente es también como primera generación que nace en México, producto de una inmigración, en este caso siria. Pues ahí está, para que se den la vuelta, están muy a tiempo de disfrutar de la Feria Internacional del Libro y después de asistir a la presentación del libro de Beatriz Rivas. Exacto, ojalá los vea por ahí. Gracias, un gusto platicar con ti. Gracias. Continuamos con más desde C7 Phil, después de la pausa. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas felicidades. Pamela, bienvenida. ¡Gracias! Me decías, todavía estoy arrancando en este universo de las letras y pues premiada, ¿no? con uno de los reconocimientos más destacados para la literatura infantil juvenil. Entonces, muchas felicidades. Felicidades, ¿cómo te sientes? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Dan. Dan. ¡Gracias! 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 También me permito felicitarte por este reconocimiento premio Gran Angular. También es uno de los premios más destacados en literatura juvenil. Kodiakberg es además tu primer novela solito, digamos. Habías estado incursionando en publicaciones, en colaboraciones. Sí, así es. Entonces, ¿cómo te sientes de llegar a tu primer novela y pues también obtener un reconocimiento como este? Sí, es algo que ni siquiera lo tenía en mente. Gran Angular ha sido, yo creo que es el premio más importante para la novela juvenil. Sin duda. Así como el barco de vapor para la novela infantil. Entonces, bueno, me siento súper afortunado. Le digo a mis compañeros que todavía me estoy pellizcando un poco los brazos para saber si esto no es un sueño. Claro. Porque corrí con mucha suerte en el sentido de que es la, bueno, es como el tercer intento de novela que hago y esa novela que hice, la tercera, pues fue publicada con un premio y con SM, entonces estoy súper agradecido. La historia además es increíble. Narra un poco, bueno, justo el personaje es un artista que está en una depresión. No le está encontrando mucho sentido a nada. Pero en una exploración del tiempo-espacio, en un doblamiento-desdoblamiento del tiempo-espacio, empieza a encontrar quizá nuevos incentivos también para estar vivo. ¿Tú cómo nos lo explicas? Claro, el personaje es un... traté de hacerlo con esa complejidad que sienten muchos a esta edad, que es la depresión y la ansiedad, que son trastornos bastante graves y muy importantes. Entonces, es un llamado para que tomen un poco más en serio todos estos trastornos que son peligrosos y muy dañinos para la vida o la calidad de vida de quien lo padece. Entonces, Wes es uno de estos chicos que padecen ansiedad y depresión y pinta. Entonces, trata de encontrar una respuesta a todas sus dudas que siempre lo atormentan. Y bueno, de ahí le pasan algunas cuestiones. Se siente perseguido. Él piensa que está padeciendo también un poco de paranoia. De paranoia, ¿no? Ajá, paranoia. De persecución, entonces... Pero se llega a comprobar de que no, no es una paranoia. Sí lo están siguiendo y sí están como conspirando. Pero él no es... prácticamente no es nadie. Es él, pero no es conocido en ningún otro ámbito que no sea el familiar. Entonces, él no se explica por qué lo están persiguiendo. Y ahí empieza la novela en que trata... La aventura, ¿no? Que tiene un ritmo vertiginoso que no van a poder soltarlo fácil en realidad. Y como lo dices, una temática, además de que está rico de leer, pues muy prudente, muy importante para muchas personas y jóvenes que se puedan sentir identificados, no sentirse solos también cuando estás padeciendo estos trastornos. Y a la par de sentirse identificados, pues disfrutar de tu publicación. La premiación, les compartimos, es el día de mañana lunes 27, es a las 6 de la tarde y les estará haciendo la presentación Juan Villoro, nada más y nada menos que hablábamos de que pues también les emociona. Tú nos contabas una anécdota justamente de cómo en su momento recibiste consejos de Juan Villoro para adentrarte en tu propia voz, ¿no? Como escritor. Y ahora que él te presente, pues también es una gran cosa. Sí, no sé, es una coincidencia enorme. No sé en qué creer. Si es una coincidencia o es algo ahí. Sí, pero no, bueno. Sí, una vez le pedí en una firma de libros a Juan Villoro, cuando me firmó mi libro, le pedí, maestro, enséñame algunas técnicas para escribir o déme algunos consejos. Y él de la manera más humilde me agarró el hombro y me dijo, mira, tienes que buscar una voz, tienes que hacer esto en tu narrativa, en tus personajes, dale fuerza. Y esto me quedó. Y ya cuando me enteré de que Juan Villoro iba a ser nuestro padrino prácticamente, sí, no sé. Sí, pues mucha emoción tú, Pamela, también, ¿no? Contenta. No, contentísima, contentísima y bien padre que un maestro como Luis Juan Villoro nos presente y nos entregue el premio. Muy bien, de nuevo, pues muchas gracias por visitarnos en el set. Felicidades por sus reconocimientos. Muchas gracias. Y reiterarles, mañana a las 18 horas, Salón 3, Planta Baja, aquí en la Expo, los premios, Premio Barco de Vapor y Gran Angular. Tenemos más información, Adrián Peña. Gracias, Paloma. Ya está con nosotros uno de los exponentes que estará protagonizando esta noche el Foro Film. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Joel López. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, casi nos toman por sorpresa, ¿no? Platicando que justo hablábamos de esta parte que es tu primera vez en Guadalajara. Tienes un público tapatío, tienes seguidores aquí en nuestro país. Pero bueno, la idea es que más gente te conozca y que este sea el preámbulo para que regreses y hagas, bueno, que contemples a nuestro país en tus giras, ¿no? Totalmente. Yo vine por primera vez a México en el 2007, hace 10 años exactamente. Tuve la suerte de venir presentando entonces un proyecto que se llamaba Deluxe, era mi anterior proyecto, con el que, con Deluxe sacamos de hecho dos discos en México. Se llegaron a editar aquí y tal, los editaba EMI en ese momento. Y luego ya empecé, digamos, a sacar esos como Joel López y este es el tercero, ¿no? Y este es el que me trae ahora por primera vez, parece mentira, después de tantas veces de venir a México, la primera vez en Guadalajara. Qué sueños y pan. Sí, y como dices, es verdad que hay gente que te conoce. Claro, será de haber venido a México a pesar de no haber venido a Guadalajara, pero yo tenía muchas ganas, todo el mundo me hablaba tan bien de Guadalajara. Y ver que además hay cierta expectación, es muy gratificante. Tú eres un gran exponente de la escena musical independiente de Iberoamérica y, bueno, venir a otro continente creo que siempre causa cierta incertidumbre, pero también sorpresas agradables, ¿no? El ver que haya gente que te conozca, que haya gente que te siga y creo que también se lo debemos a esta nueva forma de hacer llegar la música, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también, en mi caso la conexión con América es total porque viene de atrás, yo estuve viviendo de hecho en Buenos Aires casi cinco años, entre el 2009 y el 2014 y viajé mucho por América Latina, por Brasil, por Colombia, por Chile, México, obviamente, República Americana. Y la verdad es que eso me marcó, marcó mi música y de alguna manera ya me vincula a esta tierra, aunque no quiera, es decir, yo siempre tengo, digamos, América Latina presente en mi música y en mi pensamiento, ¿no? Y eso es algo que creo que ya, bueno, pues me traerá siempre por aquí con éxito o sin éxito. Claro. Es decir, creo que es algo que va más allá incluso de mi carrera. ¿Cómo te gusta definir tu proyecto sobre todo para las personas que nunca lo han escuchado? Bueno, yo creo que es, yo siempre digo que soy un cancionista, es decir, yo hago canciones, lo digo para que ya descartar, digamos, a lo mejor estilos musicales, instrumentales como el jazz o tal, lo mío solamente es canción. Y luego creo que, bueno, pues basado en muchísimas cosas, yo escucho desde folclore hasta rock, desde Serrat hasta los Beatles, desde los cojolites hasta Kraftware. O sea, que es decir, que realmente no tengo ninguna limitación, me considero una persona muy aperturista, muy abierta. Un consumo musical muy diverso, ¿no? Que también, pues creo que al momento de crear se traduce de muchas maneras, ¿no? Y creo que esa riqueza también le aporta a tu propuesta. Bueno, luego también te digo que hay un problema cuando te preguntan cómo es tu música, que realmente dices, cada vez me cuesta más definirme. Y creo que uno se define ya en la indefinición, ¿no? Es como en esa diversidad. A veces los mismos seguidores son los que lo definen mejor que el mismo creador, ¿no? Sí. De hecho, siempre que me preguntan esta pregunta que tú me has hecho, si es un día, digamos, cotidiano, siempre le digo a alguien, amigo mío o algún músico de la banda que responda, ¿sabes? Porque sí me parece muy difícil. Entonces, a lo mejor él desde fuera lo puede decir mejor, ¿sabes? Y bueno, esta noche no nada más se va a tratar de sueños y pan, ¿no? Sí. Digamos, tiene días, semanas que acaba de salir, sí vas a interpretar algo de sueños y pan, pero también va a haber un repaso de toda tu trayectoria. Pues mira, yo ya llevo 14 discos con diferentes proyectos y realmente es la primera vez que vengo a Guadalajara. Entonces, me parecía un poco injusto centrarme en el disco nuevo y aunque estamos presentando el disco por primera vez, son los primeros conciertos de la gira, el otro día en Ciudad de México y hoy en Guadalajara, creo que es también por respeto al que no te conoce y también al que te conoce y no te pudo ver. Es decir, al que no te conoce, enseñarle todo lo que viene detrás, lo que hubo detrás y al que no te pudo ver, pues que pueda también escuchar esas canciones que no pudo escuchar en su momento. Tienes que hacerle justicia a esos seguidores que te han esperado muchos años aquí en Guadalajara, que tal vez no tuvieron la oportunidad de verte en Ciudad de México o en algún otro lugar. Pues yo creo que esta es la ocasión especial para ellos que no sé cuántos años tengan esperando para poder escuchar esas canciones con las que te conoce. Que es mutuo, porque nosotros también llevamos años esperando a poder venir aquí y no queríamos aprovechar esta oportunidad que además es especialmente buena. Claro, y bueno, vas a estar compartiendo el escenario con Siddhartha, no van a ser nada juntos, van a ser, digamos, espectáculos independientes, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de conocer a Siddhartha en un festival en Galicia, en mi tierra, en España, en un festival que se llama Porta América y allí yo pude ver a Porter, que tocaron ayer y me gustaron mucho, ya me gustaron, digamos en Porta América y ya desde entonces os sigo, y a Siddhartha. Y entonces cuando me ofrecieron hacer esto con Siddhartha dije, bueno, maravilloso porque además ya lo conozco y creo que pega, ¿no? Como que va. Claro, van muy de la mano, sí, van a ganar público ambos, ¿no? Claro. Y bueno, hay una escena aquí en Guadalajara muy importante, musical, que bueno, te vamos a recomendar y te vamos a dejar de tarea también que la escuches porque estoy seguro que algo de ahí te va a encantar, además de Porter y Siddhartha. Es curioso, yo no sabía que eran de Guadalajara, o sea, yo pensaba que serían del DF, ya lo daba por eso, y me encantó averiguar o descubrir que eran de aquí, y sí, 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 sí. O sea, que eso me hace pensar que habrá muchos más grupos. Muchísimos, muchísimos, así es que, bueno, ahí están las plataformas digitales, ¿no? La maravilla de esta universalidad de la música que podemos escuchar de los rincones que menos nos imaginemos. Totalmente. Muchísimas gracias, un gusto conocerte, un gusto poder platicar contigo, y la invitación es para la gente a que te acompañen hoy a las 9 de la noche aquí en el Foro Phil. Eso es. La mejor manera de cerrar un día de actividades, ¿no? Absolutamente, con la música que al fin y al cabo es lo que nos mueve. Exacto, Joel López junto a Siddhartha a las 9 de la noche en el Foro Phil hoy para que no se lo pierdan. Gracias una vez más. A ti. Continuamos con más desde C7 Phil. Hoy a las 5 de la tarde, Jorge Volpi presentará el programa de C7 Phil. Se presentará Contra Trump en el Salón 1, Planta Baja. En el Salón Juan José Arriola, Planta Alta, se presentará Manual del Treintón, que no entiende nada. De Juan e Inés de Esa, 5.30 de la tarde. Ni santas ni pecadoras. De la autora Katrin & Myers, Salón A, Área Internacional, 19 horas. Damas y Adamos, de la autora Antonio Bertrán, en el Salón A, Área Internacional, hoy a las 6 de la tarde. Hay algo que no entiendo a saber por qué no caminar. Tras de la operatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la... Esto es Cobertura C7 Phil, gracias por su compañía. Soy Paloma Cumplido, les invito a estar pendientes y en contacto a través de nuestras redes sociales. Tenemos ahí actualizaciones de la agenda Phil y estamos compartiendo con ustedes las experiencias que tenemos aquí en el marco de esta gran fiesta de la literatura y recibiendo también a grandes autores e invitados en nuestro set. Ahora, con mucho gusto, damos la bienvenida a Antonio González de Cosío, un referente de la moda y el estilo. Un placer recibirte, Antonio. Muchas gracias, gracias por el elogio. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros también y, bueno, además, estrenando Bebé, El Arte del Shopping, es el libro que estás compartiendo en esta edición de La Phil. Es ya tu tercera publicación, ¿me recordabas? Es mi tercer libro, sí. El primero fue El Poder de la Ropa, el segundo es El Libro del Estilo y el tercero es El Arte del Shopping. Qué bueno, han ido... ¡Ay! Ahí están. Han ido, de alguna manera, pues, tienen la línea, se van tejiendo y van también respondiendo a preguntas que surgen en torno a la temática que te compete y en la cual nos compartes. Entonces, recibí el libro esta mañana y estaba justo pensando, ojeándolo un poco y pensando, bueno, ¿sabes? Aún las personas que no se consideren shopaholics o que no amen las compras, pues, finalmente todos salimos de compras en algún punto, ¿no? Necesitamos... Claro. Y nos definimos mucho a través de cómo nos vestimos y todo esto. Entonces, el arte del shopping aborda el ir de compras de una manera... Bueno, busca abordarlo de una manera donde estemos en congruencia con cabeza, corazón, cartera. Y cartera. Ese es el hashtag del libro, sí. La verdad es que es un libro que busca hacer del consumidor lo que se llama un smart shopper, un consumidor inteligente, porque busca... No me gusta juzgar a la gente. Yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer lo que quiera con su dinero, pero es que yo creo que hay que ser consciente de nuestra forma de comprar. Yo creo que hay que... Incluso cuando gastas o cuando eres un shopaholic, si lo eres conscientemente, no te altera el bolsillo y lo que te compras te lo pones y lo usas, está bien, me parece muy bien. Se vale también, ¿no? Se vale. Pero como los individuos normales, o sea, el resto de la gente que tenemos que... Después que vivimos un trabajo, tenemos que planar un poquito más una compra, pues hay que volvernos para que la compra sea un placer de principio a fin, hasta el momento que nos la ponemos y la seguimos usando, pues yo creo que hay que hacer más consciente nuestra forma de comprar. Claro, ¿no? Hay muchas cosas en torno a las compras que pueden tener que ver con cierta impulsividad. Bueno, hay incluso situaciones de adicción, ¿no? Con las compras. Sí, sí, sí. Hablo un poquito de lo que es ser un shopaholic, que es una persona que se adicta a las compras. Yo fui shopaholic en mi momento, pero aprendí a la primera, porque fue un trancazo tal que dije, no, no, esto no me puede volver a pasar. O sea, de que yo pensé que había gastado una... La anécdota sale en el libro. Yo había gastado una cantidad ahí determinada y me gasté como tres veces más. Tuve que pedir prestado para pagar la deuda, etcétera, etcétera. Y dije, no, esto no me va a volver a pasar. Y a pesar de que sigo haciendo locuras con las compras, ya son locuras más planeadas y ya no me quedo sin comer por comprar. Claro, ¿no? Balancearlo. Sí, sí, sí. Y divertirse también, ¿no? Que no sea una acción culpable, ¿no? Qué horror. No, que no sea ni culpable ni que sea de obligación. Este libro está dedicado para la gente a la que le gusta hacer compras, para la gente a la que no le gusta hacer compras, o para la gente que ya le gusta hacer compras, pero quiere mejorar su forma de comprar, ¿no? Ok. Yo creo que es un libro que queda... Trato de ser un poquito de dar consejos, hablo de mis experiencias también personales, hablo... Digo cuáles son mis lugares favoritos para comprar, cómo comprar en rebajas, cómo comprar en outlets, cómo planear un viaje para comprar, esto que te vas de pronto, oye, pues me voy un fin de semana a Los Ángeles o a... etcétera, a comprar, pues también cómo planearlo y que no te salga más caro el caldo que las albóndigas. Exacto. Porque tú dices, si te vas a comprar una bolsa y te vas a gastar en hotel y en avión y en comidas, pues a lo mejor te la puedes comprar aquí y te sale hasta más barata. Claro, claro. Está abordado más o menos como manual, ¿verdad? O sea, le llaman manual del shopping. Sí, a ver, yo no diría que es un manual porque no voy... A pesar de que hago puntos, a pesar de que hago referencias, no es un libro... Manual fue el primero, yo creo que el arte... Ok, es así, sí. El libro del estilo se hace un poquito... No, perdón, el poder de la ropa se hace un poquito más manual porque es mucho más buleteado, es mucho más do's and don'ts y todo ese tipo de cosas. Aquí trata un poquito más bien de despertar la conciencia del lector, de despertar un poquito ahí esta cosa de decir, hijo, pues es que para hacer una buena compra me tiene que gustar, pero también tiene que ser útil, pero también me tiene que alcanzar. O sea, y cuando una de estas cosas falla es que ya la compra no es tan buena y ya si fallan dos, pues ya no te digo. Por eso es que el hashtag del libro es de compra con hashtag cabeza, corazón y cartera. Claro. Porque esos son los tres elementos que no deben faltar en una buena compra. Increíble. Pues yo creo que es un esencial, además tienes el prólogo de Guadalupe Loaesa, que está lindísima las palabras que dedica. Sí, honradísimo, honradísimo. Y no, 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 la verdad no me esperaba que Guadalupe me diera un prólogo tan bonito. La verdad es que se ve que le gustó mucho el libro y además yo hago ahí un poco de referencia a su libro con prólogo Existo, que para mí fue un libro que me marcó, porque fue como el que me puso las alertas ahí de que yo quisiera comprador compulsivo. Pero además también todas estas mentiras que nos vamos contando los compradores de decir, sí, me lo voy a poner cuando tal, cuando baje de peso, este va a ser mi prueba, cuando tenga el mejor trabajo, cuando, etc. Son las mentiras que nos hacemos para justificar las cuentas. Las trampitas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y las trampitas en las que caemos también, como dices, en los supuestos momentos de descuento, ¿no? Ah, sí, la, 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 la. Claro, el marketing nos pone muchas trampas ahí fuera y yo creo que hay que... Hay que estar truchas. Hay que estar truchas, hay que saber reconocerlas porque luego nos vamos con el, ok, dos por uno y medio, lo cual significa que es, o sea, vas a pagar uno y medio, te van a hacer un 25% de descuento de tu compra total. Ajá. O sea, al final si tú necesitabas uno, pues ya estás comprando la mitad del otro, ¿no? Ajá. O sea, entonces estás comprando dos que al final tienen un 25% de descuento que se vuelve un 15, un 12.5% de cada pieza. O sea, que dices, no es tanto, no, al final... No es tanto y ya tienes cosas que quizás, y dijiste, bueno, pues para entrar a la promoción agarraste algo extra que no te encantaba. Exacto, o todas estas trampitas que están en las líneas del super y en las líneas de las tiendas de fast fashion que te ponen calcetines o te ponen cualquier cantidad de cositas que ves en el camino a la caja y dices, ah, pues está barato, pum, y te lo metes al carrito o te lo pones en la cesta. Y cuando te das cuenta, pues ya le supiste un viquito a ella lo que ibas a comprar. Claro. O sea, los famosos 50 menos el 20 menos el 10, pues bueno, no es un 80, o sea, es un 65% de descuento que no... Claro. Que al final tú te vas con la finta y llegas a la caja y dices, pero ¿por qué pague tanto? O sea, hay que hacer un poquito conciencia de eso y hacer las matemáticas cuando estamos... Comprando. Sí, sí, sí. Y tal cual, cerebro, ¿no? Porque puedes hacer una actividad positiva y racional como tal cual lo presentan y pues bueno, o sea, algo que se pueda disfrutar sin meternos en problemas. Exacto. Y que no falte el gusto, porque también el impulso es bien bonito. Comprarte unos zapatos por impulso no está mal, pero también lo importante es que esos zapatos te los pongas. Claro. Y les desuso. Si eres una persona que no usa tacones, ¿para qué te vas a comprar unos taconazos? Exacto. Si eres una persona que no usa traje, ¿para qué te compras un traje? ¿Me explico? O sea, es un poquito de hacer consciente y no solo dejarte llevar por el impulso de la compra. Para que eso a lo mejor es fácil de decir y difícil de hacer, pero yo creo que se puede conseguir. Sin duda. Antonio González de Cosío, un placer recibirte aquí. Sé que presentas, te va a acompañar justamente Guadalupe Loaesa, Jaime Mitchell. Jaime Mitchell va a estar conmigo, mi amiga, compañera de Mexi Next Top Model. Sí, claro. ¿Y es 7.30? 7.30 es la presentación y 6.30 es la firma de libros en el stand de Océano. Muy bien, ahí está la invitación, 6.30, para recibir la firma y charlar un poco con Antonio González de Cosío y luego, bueno, la invitación a acompañar en la presentación de El Arte del Shopping. Muchas gracias por tomarte un momento con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Gracias. Y continuamos con más en C7 Film. Los diferentes formatos de comunicación digital que ofrece el Internet permite a las sociedades intercambiar mensajes entre una o varias personas. Algunos casos bajo un concepto de formalidad, pero en su mayoría son escritos efímeros que por ningún motivo pueden sustituir a los libros o periódicos cuya única forma de emitir mensajes o pensamientos desde hace varios siglos es el deleite de sus lectores, señaló el escritor José Sarney durante su conferencia magistral Literatura e Internet en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Dónde estaba en la tableta la magia, la ansiedad, el misterio, la emoción antinovelo? No lo encontré. Regresé a mi ejemplar, ejemplar y tan acostumbrado a caricia de mis manos y releo en la página blanca estas líneas inovidadas, eternas y que guardamos en la memoria para siempre. Línea comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Paran. Juan Lujo es de la región de Guadalajara, Pedro Paran es del mundo y de la eternidad. Descartó que el libro digital de ninguna manera puede ser considerado como una amenaza para el libro impreso, ya que en el formato digital solo está el texto, mientras que en el libro impreso se concede la oportunidad de pensar o razonar, mientras se da vuelta a la página. José Sarney fue diputado federal, senador y es considerado el primer presidente de la democracia en Brasil, al asumir el poder en 1985. Recientemente presentó su libro, La Duquesa, bien vale una misa. Fabián Sánchez, C7 Phil. Con más de lo ocurrido ayer, durante el primer día de actividades de Phil Guadalajara, presentaron libro en el Bicentenario del Natalicio de Mariano Otero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conmemora el Bicentenario del Natalicio de Mariano Otero durante la Phil, con una serie de actividades, entre las que se destacó la presentación del primer tomo de la colección Mariano Otero, visionario de nuestra República a 200 años de su nacimiento. El historiador Jaime Olveda Legaspi comentó. Está integrado por seis capítulos que abordan distintos aspectos de la vida y de las actividades que desempeñó Otero en su corta existencia, aparte de formular algunas reflexiones y replantear algunas preguntas que abren nuevas líneas de investigación. Mariano Otero y la crisis del Estado Nacional es el primer tomo de esta serie donde narra la historia intelectual, cultural y política de la primera mitad del siglo XIX de Otero. Este libro forma parte de la colección de cinco volúmenes que estamos dando a conocer a los lectores esta tarde, que fue publicada por la Suprema Corte de Justicia con el nombre de Mariano Otero, visionario de la República, con la colaboración del Colegio de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara para conmemorar el Bicentenario ya mencionado. Son seis dos especialistas e investigadores que trabajaron en la elaboración de este primer tomo. Entre ellos participó Olveda Legaspi, quien agregó Otero pudo captar desde temprana edad lo esencial de las discusiones encontradas con relación al significado que le atribuyó la clase política a muchos conceptos que empleó para describir la situación por la que atravesaba el país. Estas son imágenes de David Hernández para Elementos, Claudia Padilla. Gracias por continuar acompañándonos en esta cobertura especial desde C7 Phil. Estamos en la Expo Guadalajara totalmente en vivo, ubicados en el área internacional Pasillo WM para que si visitan la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también nos visiten aquí en el C7 C7 Jalisco que vamos a estar listos, preparados para saludarlos y conocer a quiénes son los que nos siguen. ¿Quién es nuestra audiencia? Claro, aquí estamos y también invitarles a que suban sus fotografías y sus experiencias con el hashtag C7 Phil a redes sociales. Les recuerdo, arroba Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook, arroba C7 Jalisco. Tenemos actualizaciones de la agenda, fotografías, comentarios y para que estén pendientes. Continuando con información, rinden homenaje al escritor español Fernando Zabater, lo califican como un filósofo moderno que lucha por las minorías y las víctimas. El Salón Juan Rulfo en Expo Guadalajara estaba en su tope máximo. En el ingreso principal, los encargados de la seguridad argumentaban que ya no había acceso y solo podían ingresar los representantes de la prensa. En el interior, todos los asistentes mostraban total interés en los argumentos señalados por los ponentes. Ahí se hablaba de filosofía. Despertaba carcajadas de los asistentes el satírico argumento de que no todos los filósofos estaban muertos. Se justificaba que hubo un tiempo en que la filosofía brindaba instrucciones para la vida a fin de mejorar la situación que enfrentaban los habitantes de las ciudades. Sin embargo, con el tránsito del tiempo, la filosofía se fue apartando del ciudadano común y se refugió en la oscuridad abstracta de las universidades, donde solo se imparte como carrera. Sin embargo, surge un escritor que rompe los paradigmas. Se reconocía entonces a un personaje destacado a nivel mundial. Se trata del escritor español Fernando Sabater, quien se ha convertido en el filósofo de nuestro tiempo al demostrar la libertad acotada que enfrentan las sociedades actuales. Así lo decía el también escritor Juan Villoro durante el homenaje que se ofreció a Sabater en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición 2017. Señaló que es un mediador de la vida compleja. De modo que yo a Fernando Sabater le debo muchas cosas. Le debo el haberme acercado a la filosofía en un sentido amplio y el haberme revelado que sigue siendo un recurso de primera necesidad para nosotros. Pero, desde luego, le debo haberme ahorrado el psicoanálisis de tratar de entender a qué se dedicaba mi padre porque él era un filósofo sumamente abstracto, autor de teorías del conocimiento y no era el tipo de filósofo que es Fernando Sabater que es un mediador entre las ideas más complejas. Por su parte, Jorge Volpi, escritor mexicano, miembro de la llamada Generación del Crack, dijo que Sabater nos invita en sus obras a reflexionar sobre el actuar social y que activó en la vida pública emite cuestionamientos sobre la realidad de nuestro tiempo pero sobre todo la pregunta ética que tiene que ver con la reflexión sobre las variedades de la discriminación o el nacionalismo que mantienen a la sociedad atrapada. Calificó al escritor homenajeado como un héroe de la democracia y de la libertad más allá de las amenazas físicas de las que ha sido objeto, perseguido por ponerse siempre al lado de las víctimas. Fue el presidente de la Feria Internacional del Libro Raúl Padilla López quien resaltó la labor ejemplar del escritor homenajeado al referirse a él como un intelectual esencial que siempre ha promovido el diálogo capaz de reaccionar de manera inmediata a los problemas de su tiempo incluso enfrentando los peligros de equivocarse en sus ideologías. Infatigable, Sabater ha fundado periódicos, ha escrito cientos de artículos, ha organizado partidos políticos y ha sido candidato a senador y no se ha conformado con interpretar al mundo, se ha jugado su comodidad e incluso su seguridad para cambiarlo, para hacerlo más generoso, más habitable. El día de hoy, en compañía de Jorge Volpi, de Juan Villoro y de Carlos Reves, a quienes aprovecho también para saludarlos y agradecer su presencia. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara le rinde esta tarde un necesario y muy merecido homenaje al gran filósofo Fernando Sabater. Finalmente, Fernando Sabater, visiblemente agradecido por el homenaje y con su clásico sentido del humor, dijo que para ser un buen maestro hace falta ser un poco ignorante, ya que la búsqueda de resolver interrogantes encaminan al ser humano a descubrir nuevas cosas que aumentan el conocimiento. También habló sobre sus principales temores en la vida, dijo que rechaza aquellos guías o líderes que incitan a los jóvenes a la violencia bajo el argumento de la libertad, cuando ni ellos mismos participan en esos movimientos. Obviamente, la una persona, una persona libre nunca se pregunta eso que estamos oyendo siempre, decimos, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Las personas libres se tienen que preguntarse ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? Lo que nosotros dejemos que pase. Nadie va a venir a salvarnos desde ninguna parte. Nada se va a resolver solo. No esos que esperan y que dicen a ver si el tiempo resuelve las cosas como el pacto, o sea, nada. No, las cosas las resolvemos los que nosotros si nos metemos y ya aceptamos y tenemos suerte. Advirtió que nada se resuelve solo. A lo largo de los siglos han ocurrido cosas buenas y malas y auguró que al final de la vida todos encontraremos situaciones negativas. No dejó la palabra sin antes manifestar sus respetos y cariño por México y por la Feria Internacional del Libro evento del que dijo es un núcleo que reúne a todas las expresiones literarias sin marcar corrientes o ideologías. Fabián Sánchez C7 Film Llega a las librerías la segunda edición de Linda 67 de Fernando del Paso. David Sorensen hijo de un diplomático mexicano mató a su esposa. Todos lo sabemos desde que comenzamos a leer Linda 67 una novela policíaca poco común publicada por primera vez en 1997. su autor Fernando del Paso durante la presentación de lo que es la segunda edición de esta obra ahora a cargo del Fondo de Cultura Económica habló de cómo fue su afición a las novelas policíacas lo que lo motivó a escribir Linda 67 no sin antes preguntarle a su amigo y asesor literario Álvaro Mutis que opinaba de la idea de escribir un thriller un thriller le dije que tenía yo deseado escribir una novela policial él me dijo entonces que le alegraba que yo me hubiera vuelto fanático de la colección del séptimo círculo pero que para escribir novela policial se necesitaba de un talento de una vocación particular que pensaba que yo no tenía por el momento y por algunos años me convencí de que tenía razón sin embargo no renunció a su proyecto y se lanzó a escribir Linda 67 un libro en el que desde el inicio conocemos al asesino pero que nos adentra en un relato vívido de cómo el autor del crimen elude a la justicia desgraciadamente mi querido amigo Álvaro Mutis falleció antes de que yo supiera que había leído Linda 67 y su opinión sobre ella de todos modos gracias Álvaro por tu consejo el resultado fue de cualquier manera un libro la presentación del prólogo estuvo a cargo de Martín Solares quien para deleite de los asistentes se volcó en un divertido relato de lo que es desde su punto de vista el libro de Del Paso por fortuna para todos nosotros señores y señores Linda 67 puedes correr un poquito para allá vamos para acá hasta allá hasta allá está diseñada como una hamburguesa hecha con materiales exquisitos una hamburguesa hecha con una langosta termidor por ejemplo porque el que hizo esto es ni más ni menos que don Fernando Del Paso finalmente Roberto Coria especialista en temas forenses habló de lo mucho que disfrutó leer Linda 67 una novela que si bien fue escrita hace 20 años tiene en sí un tema de punzante actualidad como lo es el feminicidio el delito como tal se tipifica en el sentido de que está cometido contra una persona que tiene una relación afectiva con él pero los móviles son otros los de David es dinero Georgina Flores Venegas C7 Phil rapidísimo que se nos fue el tiempo estamos llegando al final de un programa más desde C7 Phil con toda la información para todos ustedes y hay que invitarlos a que nos sintonicen hoy por la noche porque tenemos muchos invitados muy interesantes como bien saben a lo largo del día hay muchas actividades de C7 Phil y estaremos haciendo una cobertura especial exclusiva para ustedes y por supuesto por la noche tendremos los detalles de los mejores eventos y actividades a lo largo del día y también entrevistas para mañana en vivo en elementos centremos a presencia de Antonio Beltrán con el libro Damas y Adamados Joana García con el libro Francesco Mariana Colasanti premio iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil y muchos invitados más tendremos la visita por supuesto también de los integrantes de Foro Phil que estarán participando el día de mañana hoy ya les hiciste la invitación así es para que no se lo pierdan y Joel López y Siddhartha a las 9 de la noche que bueno nos encanta terminar las actividades con el Foro Phil que siempre tiene propuestas muy interesantes y más con estas combinaciones de México-España con un ratito de música así es y bueno la invitación a que disfruten hoy de la Phil es abierta a todo el público el pabellón de Madrid está increíble y nos compartan sus experiencias a través de redes sociales gracias por sintonizarnos soy Palomar Cumplida Adrián Peña adiós ¡Gracias! ¡Gracias!